Llévenlo a una bolsa después, hacemos las transferencias presupuestarias, porque eso nos va a servir para otros fines. Entonces, lamentable, lamentable porque el presupuesto debería tener una inversión fuerte en esas primeras necesidades básicas que hemos estado hablando. Y el otro tema, don Carlos, mire, aquí se habló mucho de que se iba a luchar con medidas contra la corrupción, de que no iban a desarrollarse las acciones, pero ¿qué hemos hecho preventivamente nosotros para evitar que la corrupción suceda? Claro, ahorita no, vamos a encontrar corrupción, espere que termine este gobierno y vamos a ver entonces si esas denuncias, esos hallazgos se llegan a dar. Entonces, aquí nosotros esperamos que se trabajara en un sistema de integridad pública. Y usted, funcionario que va a dar su declaración jurada, funcionario que le está dando seguimiento, y seguimiento en sus finanzas personales, en un estudio patrimonial y socioeconómico permanente, y también un seguimiento en los recursos que ejecutan en el Estado. Pero de ese sistema de integridad pública que nosotros esperábamos, brilló por su ausencia, doctor. Estamos aprazados en transparencia, doctor. Totalmente. Gracias. Gracias. Gracias.